Con la llegada del buque transportador de carga Santa Rita a la ciudad de La Paz, de la naviera TMC, se fortalece el traslado de mercancías que arriban al puerto de altura de Pichilingue. Mencionó Margarita Oyoki, directora general de transportación marítima de California, al destacar que se tiene el compromiso de ir sumando y adecuándose a las nuevas exigencias globales y comerciales que se van presentando, teniendo el compromiso de ir un paso adelante. Sin embargo, el buque San Jorge que estaba en esa ruta va a pasar a la ruta de Topolobampo en donde vamos a incrementar la capacidad instalada en un 50%. Es decir, en Topolobampo de 1.750 metros lineales vamos a aumentar a 2.580. Esto nos va a servir para seguir creciendo junto con el Estado, que hoy por hoy es el segundo lugar en crecimiento económico en la República y para eso y para acompañar al Estado estamos aquí presentes. Vamos por buen camino cumpliendo nuestra misión que es proporcionar servicio de transporte marítimo con los más elevados estándares de confiabilidad en buques especializados de carga rodada y pasaje con tarifas competitivas y un trato cordial a nuestros clientes, garantizando en todo momento el cumplimiento de los códigos internacionales de seguridad y protección ambiental a través de una administración responsable, privilegiando siempre generar la satisfacción de los clientes y la rentabilidad a los accionistas. Este es el cuarto buque propiedad de la naviera TMC y es de origen español, construido en 2008 y con ello se amplía la capacidad en 11.20% para la ruta de Mazatlán, donde esta naviera es líder, ampliando la capacidad instalada en un 50%, es decir, de 1.750 metros lineales, se aumenta a 1.580 metros lineales.